hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo la biografía de citra citra es la primera gran esposa real de la dinastía 19 de egipto su nombre significa hija de ra al no tener el título de hija del rey indica que no pertenecía a la familia real citra pertenecía a una familia de militares del bajo egipto durante el reinado del faraón jorinheb este faraón jorinheb sería el último faraón de la dinastía 18 se desconoce en qué años se casa con un hombre que también provenía de familia militar este hombre se llamaba paramesu citra consigue embarazarse y dar a luz a un hijo varón al que le puso seti como el papá de paramesu que también se llamaba seti su esposo paramesu se convierte en jefe de los arqueros y en general del ejército real ante el buen trabajo de paramesu el faraón jorinheb nombra paramesu como suchati esto es un puesto parecido a un visir el faraón jorinheb tuvo dificultades al lograr tener un heredero varón por lo cual tuvo que tomar la decisión de nombrar a otra persona que no fuera su hijo como heredero por lo cual toma a su hombre de confianza paramesu y lo nombra heredero la decisión de poner a paramesu como el heredero no era sólo por ser una persona de confianza sino que tenía lo que jorinheb no tenía herederos varones ella tenía con citra un hijo llamado seti seti ya para ese momento era un hombre maduro el cual ya tenía su propio heredero varón el cual sería rances en el año 1295 antes de cristo muere el faraón jorinheb por lo cual su esposo paramesu es nombrado faraón pero su esposo cambia su nombre de paramesu a rances siendo coronado como el faraón rances primero con su esposo siendo faraón se crea así una nueva dinastía la dinastía 19 y citra pasa a ser gran esposa real para el momento en el que ellos llegan al trono ya tenían una avanzada edad era probable que su esposo tomara otra esposa que fuera hija del anterior faraón jorinheb pero según las evidencias rances primero no se casó con una hija de jorinheb sino que fue su hijo seti se especula que esto pudo ser por la avanzada edad de rances primero y entonces optar por otra persona en cual sería su hijo seti que estaba a una menor edad esto explicaría porque la esposa de su hijo llamada tuya no pudo ostentar el título de gran esposa real no fue hasta que el hijo de tuya rances segundo tomara el trono que él hizo que su madre ostentara el título de gran esposa real por eso se dice que ya se a ti tenía otra esposa por lo cual no pudo darle el título de gran esposa real citra se mantuvo cerca de su esposo en los 16 meses que duró su reinado se considera este reinado más bien un período de transición entre jorinheb y seti primero en el año 1294 antes de cristo muere su esposo rances primero y su hijo seti toma el trono y se convierte en el faraón seti primero con la llegada de su hijo al trono citra obtiene el título de madre del rey se desconoce en qué año citra fallece se sabe que si llegó a ver el reinado de su hijo seti pero no se sabe en qué momento de este reinado falleció ella no tuvo ningún momento de regencia durante el reinado de su nieto rances segundo por lo cual se avala de que realmente ella murió entonces antes de que muriera su hijo seti primero a citra se le considera como la fundadora del valle de las reinas siendo la primera en ser enterrada allí su tumba en la qv 38 y fue descubierta en el año 1903 la tumba de citra la qv 38 fue la primera tumba de una mujer que fue descubierta con pinturas la tumba consta de una escalera y un corredor en pendiente que lleva hacia la cámara funeraria algunas partes de su tumba no pudieron ser terminadas y quedaron solamente los bocetos en su tumba figuran los títulos de gran esposa real señora de las dos tierras gran madre del rey señora del alto y bajo egipto citra sería la abuela del último gran faraón de egipto que sería rancés segundo en este reinado egipto llegaría a su máximo esplendor hay una teoría que dice que así como su esposo cambió su nombre cuando llegó al trono citra lo hizo y que en realidad no se llamaba citra sino que tía en la estela del año 400 que se encuentra en tanis que data del reinado de rancés segundo se menciona que se ti primero es hijo de paramesu como se llamaba su esposo antes de ser rancés primero y de tía una de las hijas de seti primero fue nombrada tía y una de las hijas de rancés segundo fue nombrada tía citra lo que podría hacer que en realidad ella realmente se llamara tía y que cambiara su nombre al gobernar siendo citra como dato curioso la hija de seti primero que es llamada tía nace antes del cambio de dinastía por lo cual ella se casa fuera de la familia real otros títulos que llevaría citra son princesa hereditaria esposa del dios madre del dios grande de alabanzas dulce de amor señora de la gracia entre otros así como su esposo seguramente no se imaginó que sería el hombre más poderoso del reino siendo faraón citra seguramente tampoco imaginaría que sería gran esposa real y quedaría a luz al siguiente faraón y bueno hemos llegado al final de la vida de citra espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like comentar y suscribirse que es muy importante para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo